¡Hola! ¡Más despacio, hijo! No puedo ir más despacio, pa, hoy no. ¡No en el cumple de Remy! ¡Ya han llegado! ¡Feliz de año! ¡Feliz lo que sea! ¡Listos para probar un montón de juegos! ¡Ah, sí! ¡Juegos! ¡Como el pelador de patatas de aquí! ¡Al suelo y pélame cincuenta! ¡Ya tuve de eso en la guerra! ¡Avisadme cuando sea la hora de irse! ¿Quieres que buscamos un juego para jugar juntas, pa? ¡Claro, cariño! ¿A qué jugamos primero? ¡Ah, ah, ah! Tu abuela aún espera tu llamada, cumpleañero. Pero así estaré menos tiempo con Cricket. Tranquilo, amigo. Todavía tengo que ir a dejar tu regalo. Señorito Cricket, ¿le ha traído un regalo al señorito Remy? Por supuesto. El mejor regalo para el mejor amigo. Una saltarina. Muy bien. Lo pondré con los otros. Vale, este día es oficialmente un aburrimiento. Mira el lado positivo, Cricket. Aprender a lidiar con el tedioso porífero de nuestra propia existencia podría ser una forma de entretenimiento en sí. No. Necesitamos algo alocado y emocionante. Algo... Algo... ¡Inesperado! ¡Má! Niños, ¿y si os dijera que vuestra Má tiene una sorpresa especial esperándoos ahí fuera? Estaría tentada e intrigada. ¡Sí! ¡La sorpresa de Má! Espera, no será una de esas sorpresas como cuando Pá me engaña para hacer las tareas, ¿verdad? Cricket, tengo una gran sorpresa para ti en el cuarto de la colada. ¡Ah! Esto es mejor que la ropa sucia, niños. ¡Os presento vuestra propia moto de cross! ¡Ja, ja, ja, ja! Es... es una preciosidad. La hice con piezas de repuesto del taller. Va como un rayo, aunque está mal que yo lo diga. ¡Oh, caray! Pero si es usted todo un corcel. La domaré y seremos cual yegua y amazona. ¡Gracias, mami!